y aquí continuamos con un vídeo más pues aquí les voy a mostrar llegamos venida de pasadita pues quería ir a mi hermano armando pero antes de eso pues les quería mostrar acá lo que es el manantial de agua donde baja el a tener agua un pocito que les digo que sale un agüita que la cristalina pues echaba a este pocito esto es una vertiente de agua pero demasiado buenísimo como puede observar pues es un agua pero chula siguen muy caminando rumbo a donde les dije que vamos a ir a ver los cajones dice que no se despegue de allí y vamos camino al cojillo aquí queda una mata y hay otra y veo que ha nacido lo único que ya ahorita ya viene el invierno y ya la regó esta matita yo creo que va a ser fina la mata después como pueden observar este cojollo lo corta de acá este de aquí y al final este otro de a hacer un rollo de sólo guías de ayote así se les quita lo que es una una telita y se pica con queso y se hacen una puposa que les digo que son los mejores creo como la demora pero el de esta mata pues salen buenísimas y al que no ha comido allí es lo que es la guía de ayote pues en salvadoreño y lo que ya comieron pues es uno de los propios propios de los propios propios esto me pueden observar de baja donde va el camino donde baja mi hermano o sea aquí está el río es un poco costoso donde baja esto es un poco costoso acá es que hasta ha puesto unas patas unas carandalitos de pura vara de brasil aquí creo que ya está arreglando hasta punta le hizo creo que va a poner esto de ahí así como viene haciendo acá acá porque ya acá ya pues ya está protegiendo como de los niños no están pequeños pero si hay problemas se pueden desbarrancar acá si se van de un sol por eso pues tiene lo que es eso de ahí y aquí tenemos la mentada famosa caricia como dije es una fruta pues muy comestible pero en este caso pues ya se arruinó mucho tiempo de estar botada este es lo que es lo que se come hay gente lo que hace es la parte la echa en agua ya cuando ella remoja un poquito de agua este se queda bien mojadita y es buenísima como es la huele muy bueno vamos a continuar caminando para arriba puchita yo creo que vamos a montar los caballos por ahí arriba a ver limpiamos el mal espero que lo haya ido ahí por ahí vamos a montar los caballos una vez patada también no lo logre pero hoy si llegaron las carreras como pueden ver acá vamos a montar la planta medicinal lo que es el palo de copinol el que ha botado las frutas allí es buena la fruta y es buena la cascara también de este árbol porque es muy medicinal lo ocupan bastante para los riñones ponen en función dos cascaritas están tomando agua de tiempo se les limpean lo que es los riñones así que ya vamos llegando al destino que quería llegar vamos rumbo a los cajones de acá arriba vamos a ver ya voy a ver ese bote y fue el macho ya va a ver no voy a ir a agarrar el pedro ya venido 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 si ve los videos la gloria la hermana de la raquel pues entonces ahí se la vamos a mostrar ahí en cámara y en vivo y en directo ya venido 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 hay una buena plantilla de mango acá hay lo que es los magos de marañón son muy buenos en conserva en conserva en conserva lo pueden hacer bastante como el atol son buenísimos como pueden ver acá pues ya ha sacado lo que son las mutas y si hay pues ya le va a tomar alguna pero yo creo que aquí el famoso bote no ha dejado las mutas que crecen la que va saliendo pues la va comiendo igual más no deja que salga una para una si no ha dejado coqué ninguna esta hay pues sacó también pero ya creo que estaba como pueden observar acá estas eran mutas anteriormente pero hoy ya no son ya las sacaron ya pues eran muy opinadas mutas esta va a lo que es el proceso haciéndose muta ya porque ya se le esta empezando a coloradear medio lo que es el cojollo esta agarrando otro color todo se me va a hacer muta al final pero este hijo el maes nos deja pero mía ni para los deseos siquiera como dijo aquel como siquiera embarazada así que aquí vamos llegando al puesto que yo les quería mostrar de los cajonas de miel que este mi hermano ha echado es justamente acá y acá lo tienen circulado con los puestos los alambres aquí viene dos fija tres medio un pernilla pero creo que el tringer que esta preparando para echar lo que es la otra extranjera les voy a mostrar un poquito mas de cerca acá donde esta la extranjera que sea brava pues no se así que es cosa de averiguarlo de que tan cierto es que 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 es acá los cajones cajones esta no tiene ojo acá creo que aquí se puede ver creo que aquí si se mira lo que es la abeja acá puede observar que ahí se están metiendo lo que son las avispas de extranjera esta esta bastante mansa por cierto es una madera bastante bonita que le ha hecho el cajón este aquella creo que se le fue porque ya no hay lo que son abejas si se fue dice el botello como pueden observar pues por allá está gritando este animalito si había anteriormente acá una extranjera creo que vamos a ir adelante pues vamos a ir a ver el famoso bote que les he venido hablando de hace tiempo que se me esconde es igual más y no se pero ah vamos a ver de que esta igual huele si quieren ver al bote el famoso bote lencado se los voy a mostrar en cámara en frente en directo ahí yo creo que la amiga ahí lo que lo sigue detrás de cámara y lo ve la gloria creo que ella si ve los videos y se va a recordar acá en este lugar yo creo que acá se va a recordar muy bien donde ella creció bueno no exactamente acá pero si conoce el lugar acá pero acá vamos jaja vamos a pasar un poco por acá ya vamos ya vamos llegando a este punto donde vive el mundo y el higuelma el higuelma y tan nervioso yo se que sí ay chimbolito pues como pueden ver en vivo y en directo le tenemos al famoso chimbolito que parezca a mí no sé pero ese es mi hermano para todos los amigos suscriptores y suscriptoras abuelos y tíos niños y chiquitos así que él es el famoso bote así que no sé si mi cuñada allí le va a querer mandar un saludo a la hermana de ella que se llama gloria no sé si la va a saludar a ella porque yo creo que si la ve saludes a mi hermana a mi cuñado que los ve allí yo creo que hasta a tony también que así que los ha venido a visitar aquí el cuñado el famoso tripa ya ve estoy famoso por un sobrenombre allí para todos y ahí están pues ellos saludando a los chicos esperate esperate vos ya te voy a montar esperate así que no sé si la puedo agarrar me la he hecho a la montadita a la montadita ya te gusta ah pues la solución es poner la montura chica no me monto compañero de montura chica así es la cosa así que saludos allí para como se llama el esposo de la gloria Juan Alberto saludos entonces para el amigo Juan Alberto y Castillo dije que es allí más conocido como sobrenombre no me acuerdo pero saludos para él para la gloria y entonces los traducimos lo que es al caballo pues no sé si es caballo o yegua pero vamos para allí como se vea si la lula come machillo igual que el dueño ya si esta es caballo o yegua esta es caballo o yegua esta es caballo tiene ritmo esta es caballo se muerde se muerde pa si calmate vos ya que esta desgraciada dame un beso fiel que yo le voy a besar mirai el mae piensa que es la clave eh pues ya te anima la porca así pues asi es le gusta dar beso jaja como voy ya la mesta los laves jaja dejo el mae shhh pues ay que churros ya te va a besar mi hermano no he visto estilo de caballo garañon me corro me corro jaja piensa que es garañon pero no lo quería besar jaja hijo el mae jaja ya estuvo ya le tiene confianza yo creo que la va a montar y les va a demostrar como se manejan los animales me va a montar tu animalita se debe de poner la pared este animal va a poner la pared si hijo el mae le va a montar un par de carreras solo lo unico que es animalita me gusta hacer la prepa me gusta tirar pataditas asi que ya cuando llegue 16 pues las usan jaja le van a poner el aparejo creo y la van a montar asi mas como pueden observar ahí puede tirar una mordida jaja jaja el que se vio muy bonito dice jaja asi es como pueden observar pues esta es una cama que le han hecho lo que es los juguetes que usan los niños mas conocida como la Liliana pues tiene un juguetito aqui yo creo que es la cama de la muñeca o silla no se pero parece mas cama jaja como pueden observar pues asi es como sencilla un caballo un caballito yo creo que se va a tocar como esta la mordida armandito jaja como pueden ver pues jaja jaja jajaja jaja 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 cinco o ocho años no montaron caballos esta ni maleta, pero la tienen que montar el primero para que yo después, porque uno como así es de humilde y bueno yo no me monto acá en caballos pero la primera vez dije que yo no lo llevo, es como esta asi que vamos a ver que pasa creo que vamos a ver puchita la propia mata de pollo como sea un sorbato este huelule no quiere comer sal quiere comer pollo ya en un futuro mas adelante no se de quien son pero fíjense que tiene bastante vamos a ver de que lado mas caliguana ahorita me decían Vicente que en el tiempo porque yo estaba joven dale pues montate vos es que el suelo no puede gritar o camina no de aquí viene montate de allí ya te sabe besar ahora lo van a ver a caballo es que tiene rillo vos no pero como es hija del maipa es vos puchica relajate pues no este animalito pues ya como ustedes pueden ver este animalito ya los amancho ojo ojo cuidado que me lleve al ultimo obstáculo es el que tengo que superar cuidado con arroz y como pueden ver pues no se cobra muy caro solo se cobra 2 horas la hora aquí a mi hermano le voy a decir pues que tope lo puedes allí controles dale asi que yo espero que les haya gustado allí a todos los amigos suscriptores que vieron este video y en especial a la familia de mi cuñada que los esta viendo de allá asi que saluditos para ellos y para todos y a los que vieron los videos anteriores y no los han visto pues que regresen atrás porque están unos videos bastante interesantes y asi que gracias por acompañarme en este recorrido se los agradezco muchisimo y bendiciones para todos asi que nos vemos en el proximo y en la proxima serie y